Ya lo esperabas Hace tiempo habías dicho todo con tu actitud Y lo negabas Pensé que me lo imaginaba que no eras tú Pero en verdad habías cambiado tanto con mi voz No lo quería aceptar que me dejaste de amar Me voy a alejar Porque hoy comprendo, ya no eres mía Hoy suelto tus manos, aunque aún te amo Tu manera de amarme solo me lastima Me voy a alejar Porque un amor como este no lo mereces Y de un día a otro te voy a olvidar Hoy me alejo de este amor Que me hace sentir tan mal Como duele la soledad Porque hoy comprendo, ya no eres mía Hoy suelto tus manos, aunque aún te amo Tu manera de amarme solo me lastima Me voy a alejar Porque un amor como este Porque un amor como este no lo mereces Y de un día a otro te voy a olvidar Y de un día a otro te voy a olvidar Hoy me alejo de este amor Que me hace sentir tan mal No, 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 no Gracias por ver el video.